Pizano pero mal en la ejecución, en el movimiento de ataque, juega abierto, más allá del movimiento de rotación cristal, se fue muy bien allí en Perú, hace 4 o 5 años, quería Centeno, después el Turcomet dirigió en las selecciones juveniles de Perú. ...queiroz, volvía Centeno, aparece, Estacio coloca el centro para López Pizano, devuelve Di Giorgio, Palestino y hoy frente a Alianza Lima, Vargas, Centeno, Jesús Bueno, sacando Salazar para el conjunto venezolano, el cierre de Estacio. ...queiroz, lo que le falta al conjunto venezolano es cuando contraataca, o como contiene la pelota, como en la acción anterior, es sorpresa. Arriba Carlos, el arquero de Deportivo, el hora de Barca y Cimeto, después de Centeno, Vargas, devuelta a Iriarte, marcado por... ...queiroz, no hay falta eso, no, era cuerpo para mí. ...con Pirlo y compañía. ...claro, habrá sido entonces un partido oficial aquí en la inauguración. ...no, no, por supuesto, por supuesto, por supuesto. ...saca Vega, recupera, bueno, gesto es Tojichalara, Vargas, Centeno, Vargas ahora, entre tiempo en Guayaquil, sí, 0 a 0 en el equipo. ...de la otra derecha. ...el pepizano y el centro. La mete el surdo de lo pepizano, ganaba Estacio. ¡Oh! ...remarca. Saca Salazar. Despejando Estacio. Medina va al círculo central. Iriarte con falta, tiro libre de Emilek. Aponte. ...sacando Salazar para Nara. Marcaba Estacio. Salazar, el olímpico, ¿eh? Casi gol olímpico. El olímpico, ¿cómo buscan eso? Cortés y López Pizano. Otero, Estacio contra él. Sefre Vargas ahora en la izquierda, que era Freddy Vargas. Sefre con un taco quiere pasar, ganó Estacio. Viste el córner ahora. Emilek. ... Estacio. Esfinoza en el envidio. Ya en el mitad de la cancha. Arce que lo vico y en el campo contrario. Defendiendo. Está más con una manada. Cortando en la jugada. Y la salida interesante ahora. Está programado para que ellos sean dos de las puntas principales de ataque en Emilek. Falta ahora sobre... Yo no fui fuerte, más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. Poco lo sabía. Y el envidio largo. Cortés. Cortés. Que va sacando la defensa del Mácará. Michael Estrada. Y de contra, intentando. Y la marca. Está Estacio. Ahora, por la derecha. Corozo. Viene para la bomba. La bomba Gómez. La bomba. Llega la marca también. Mondaini. Y Estacio. Sobre la última línea. En centro. La tienen. Rojas. No. Herrero espera. Herrero quiere. Saca a Dilsson. Expectativa, pero no se arma el partido todavía. Jaime. Estacio. Estacio para el pelotazo. Sale Edrer. Al campo contrario, la pelota. Quiere Angulo. Angulo. Como viene. Estacio. Edilson. Lateral. El saque de manos que hizo Edilson. Falta. Toca la banda. Fred. Una buena camada de nuevos entrenadores. Los pongo a los dos. Así lo expresó el técnico de Racing. El campeón de fútbol argentino el otro día. La recupera. Pelotazo en la banda. Recupera la pelota de Melec. Después la entrega muy mal López Pizano. No está preciso el argentino. Venía. Mueve la bola Queiroz. López Pizano. Va a pasar. Estacio falta. Falta de amarilla. Después el remate de Pizano. Rebota otra vez la pelota. No baja nunca. Y se viene la contra. Intenta Fred. Magreta. Angulo. La revienta como puede Luquitas Romero. A pelearla va Queiroz. La perdió Queiroz. Rodriguinho que se pasa. Edilson. Robinho. Edilson. Se lo lleva puesto. Estacio. Estacio. Bueno. Último diez minutos. Sí, señor. Pica sobre la derecha. Arcelá meten por abajo para Angulo. Para Dani. Se viene Peña levantando la pelota contra arriba. Espera también. A ver si alcanzaba a llegar a por ese sector. No. Padilla. Abriendo la cancha ahora. Estacio que viene. La pelota. Todo ahí. Estacio. Lo marca Jonathan. Había falso. Y nos conviene y le va a pegar. Aquí está. Que un pelota que metió. Viene. Viene. Se lo metió. Ahora Estacio que acerca. Aquí está levantando la pelota. La busca ahora. Le va a pegar el bombazo. Padilla. Sin problema. Viene Johan.